La cantante de 47 años deja ver toda su anatomía en su nuevo video Thalía sigue levantando suspiros. Foto, Getty y Machista Lía siempre da de qué hablar y el lanzamiento de su nuevo material junto al Ali Expósito no es la excepción. La cantante mexicana de 47 años estrena este martes en Despierta América de Univisión el video de su polémica canción, Lindo pero Bruto. Antes del lanzamiento del material ya hay muchas cosas para comentar, como el ceñido leotardo que usa en la producción. Color rosa muy al estilo de los 80, a la intérprete de Amor a la Mexicana, dejó ver su gran estado de forma y sinuosas curvas. Diosa, eres única, te ves increíble, fueron algunos de los comentarios que despertó su atuendo en Instagram. Claro que hubo a quien no le gustó la imagen de Thalía. Algunos criticaron su cabellera rubia y hubo quien la comparó con, la tigresa del oriente. La letra de la canción también ha divido opiniones pues algunos creen que es agresiva con el público masculino. Llegaste en tu carrito deportivo y dije le go cupido. A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido. Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la china. Lanzaste un par de frases de internet, de esas, recién aprendidas tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Dice una de las estrofas. Lindo pero bruto, la polémica canción que lanzaron Thalía y Lali Espósito. ¡Suscríbete al canal!